Continuamos en A Diario Recibimos hoy al Presidente de la Asociación de Retirados Militares de Artigas, señor Héctor Núñez de Arrosa, más de una década como Presidente de la institución, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y como siempre ustedes están atentos a las inquietudes de la institución. Tuve tres años de Vicepresidente, llevo el tercer periodo de Presidente a cada tres años, así que llevo 11 años en la institución. Todos los días trabajo, trabajo, trabajo. Todos los días problemas diferentes a solucionar para no solo la masa de retirado y pensionista, porque cuando uno habla, beneficia al no socio, o sea, al retirado en general que reside acá en Artigas, como también le toca a los que están en actividad, porque a veces, por problemas de anotaciones, por problemas de atendimiento en el hospital, que allá cada tanto se da algún caso de que no sea algún estudio X que hay que solicitar a Montevideo. Todo es una inquietud que uno, con el poder de la amistad, como uno dice, uno trata de llamar a un lado y a otro y buscar la solución para nosotros, que vivimos, como yo siempre le digo al director del hospital y en los congresos que vamos, la gente que vive acá cayendo para el Brasil, siempre estamos de rehén del sistema, siempre estamos por último. ¿Cuántos retirados o cuántos, qué números manejan justamente? ¿Retirados o socios de...? No, socios son unos 780 socios. Ahí en la institución llega 1300, 1400, entre 1300 y 1400 recibos, pero no son todos socios. Pero son 700. Ah, son. Pero acá en la ciudad... ¿Es más grande que AIMA, entonces? Sí, más o menos de número. Sí, ¿no? Un número por... Sí, pero AIMA creo que ha perdido muchos socios. Por eso mismo, pero hoy siempre se dice que es un gremio, está tomado... Sí, sí, sí. De acuerdo, pero ¿en cuántas asociaciones? No, no, inclusive ahora con el número que nos da, nos confirma que en realidad ARMA, entonces debe ser uno de los más... con mayor cantidad de socios. Sí, sin duda. Núñez, 53 años de existencia con una marcada trayectoria de superación. Todo empezó con el señor Carrión. La primera sede fue en Diego Lamas y 18 de mayo, donde hay un club político hoy y que en su momento era la represión del contrabando del ejército. Bueno, después van a la sede que hoy están actualmente instalados, sede propia, que sufrió muchísimas reformas, muchísimos arreglos y siempre pensando en el socio, como lo dice usted. Es indudablemente un patrimonio a cuidar y preservarlo y mantenerlo para futuro. Es lógico, ¿no? Porque la situación que vive el país en la actualidad, donde hay algo que sea dependiente de militar, más los centros, todos los centros en general, siempre estamos que si dejamos caer, el de afuera nos come, como dice el refrán. Quiero agradecer, y si pudiera escucharme, don Edinson Camacho, que fue uno de los presidentes que hizo la parte complementaria, edilicia, de la casa antigua que era. Gracias a él hay bastante parte física para hoy nosotros dar un beneficio, un bienestar a la masa de socios, ¿no? Cuando entré había tres médicos, ahora ya hay una suma mucho mayor, gracias al esfuerzo de la directiva que trabaja, de la masa social que se viene arrimando. Es como yo le decía, el poder de la amistad te va atrayendo, porque según la cabeza es como marcha todo y es como viene la gente. Y además en tiempos, en los tiempos que se viven hoy, tiempos difíciles, no debe ser fácil mantenerlo. Claro, ahora hace dos años más o menos habíamos incrementado una masa terapeuta y el reumatólogo Pavón. Ahora en el correr de estos meses pasados, hace dos meses y poco, incrementamos un urólogo que acá en Artigas hay uno solo, ahora se presentó otro, se presentó para trabajar con nosotros, entramos en un acuerdo económico que es lo principal, el urólogo Pablo Galle y a su vez ahora también ya en el mes de noviembre dará consulta por primera vez también una profesional podóloga, porque tenemos mucha gente que tiene diabetes, que tiene una enfermedad diferente y la podóloga tiene que tener sus herramientas adecuadas para cada situación. Y todo eso es en bien de quién? En bien del socio. La cuota social del socio actual es 330 pesos. Cada vez que en enero que tenemos las asambleas anuales, el segundo domingo de enero, se pide un aumento de X, se va a pedir un poco más por el hecho de que hay que tratar de descubrir el sueldo para esa gente. La parte delicia de mantener, vieron que estamos haciendo un arreglo grande en la institución, se bajó todo el revoque del frente, una casa tan antigua que está sentado en tierra, entonces se revocó todo, se arregló adentro, todas las oficinas, la gente va y se da cuenta que estamos en obra y reacondicionar todo. Ahora recondicionamos todo el tema de cablerío del sistema informático, tenemos que comprar una computadora nueva, ¿no? ¿Para qué? Para que esa que tenemos al servicio del público, o sea, el servicio del usuario, ya tiene su desgaste y sus años. Y como se trabaja con el presupuesto también, tiene que tener una máquina cero. No puede fallar. Se perdió un servicio que en su momento era elemental y fundamental para el socio, la cantina. ¿Cuál era el tema de la cantina? El tema de la cantina se perdió en mi época. Yo fui el propulsor porque lo que vi yo en la cantina, que era con productos brasileños, que donde se compraba el por mayor no hacían un precio adecuado para que nosotros pudiera volcar a menos precio a la masa de socio. Entonces al socio le salía más caro comprar en la cantina del azúcar que comprar allí en Cuaraí. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se me dejaba el sueldo en la cantina. Y a raíz de sacar la cantina, porque quedaba mucho sal las veces de un mes para otro y era mercadería perdida, yo digo, sacamos la cantina. Y eso nos dio la razón a través del tiempo, de los meses, porque esa gente que no cobraba a veces, que daban el límite del crédito, con 500 pesos para cobrar, empezó a cobrar. Y empezó a surtirse de otra manera. Y empezamos a trabajar con comercios locales, que nos hacen precio, que pagan en cuotas. Entonces ahí fue la solución viable que vimos nosotros para sacar la cantina. Se cerró la cantina, pero se le dio una solución. Ah, se abrió solución, viste, en panadería, en carnicería, porque tenemos tres comercios, ahora tenemos dos fruterías. Y estamos progresando en ese tema. La posibilidad de mayor oferta también, de mayor posibilidad de elegir, ¿no? Porque a veces quizá en la cantina también había reducido. Es limitado, claro. Vos vas al almacén de Conti allá en Blandengues y es un súper almacén. Tiene todo lo que el usuario necesita. Y va con la orden allí. La orden es un cheque del portador. La gente que trabaja, que tenemos más de 40 casas comerciales locales acá en la ciudad, que trabaja con la institución, que fuimos incrementando de a poquito, de a poquito, sabe que el usuario cuando va con el recibo de autorizado crédito tanto, la plata está segura. Es un cheque al portador que tiene. Después lo vamos a visitar a Hugo Conti, entonces, por archivo. Puede visitarlo, exactamente. Claro, no pasa nada. El Hugo es un hombre muy servicial. La parte es un retirado que sabe bien las inquietudes de nuestra masa de retirado y siempre allí es como llegar a su casa. ¿La farmacia? La farmacia, por suerte que cada día crece más porque el usuario nos exige más. Lo que no se vende allí es psicofármaco. No se puede vender porque la parte del Ministerio de Salud Pública no me permite. Tenemos una técnica farmacéutica que nos pide. Y como todos los artículos se compran directamente de los laboratorios, ya es más barato para el usuario. Y allí hay todo. Porque también tenemos llujería, hay perfumería. Está bastante completa. Y además los precios indican que sin fines de lucro. Simplemente poder... Claro, no es lo mismo una farmacia normal que te paga agua, luz, que tiene que pagar impuestos y empleados. Nosotros lógico que pagamos la empleada. Y lógico que pagamos agua, luz. Pero siempre va a ser menos que afuera. Vamos a hacer una pausa y volvemos para la segunda parte de esta entrevista hoy con Héctor Núñez de Arroza, presidente de la Asociación de Retirados Militares de Artigas.